El impacto de las estrategias que se tiene para que el padre de familia no se sienta solo sobre todo y que aprendan a formar ese tejido, ese tejido social en el que se van a sostener todas las acciones que se llevan a cabo por parte de educación especial, que el padre tenga una presencia bastante significativa. Este año tenemos por ejemplo la red de padres del programa de integración educativa, de los niños SAS y el programa de fortalecimiento a la atención a los muchachos con discapacidad sería el 22 de octubre. Va a ser todo el día, vamos a trabajar de 8 a 1 de la tarde. La red de bilingüismo sería el 25 de octubre. Aquí en el bilingüismo estamos hablando de los padres de los niños sordos, que ellos están desarrollando acciones en la escuela regular, pero que tienen que ser monitoreadas. Son exclusivamente para padres de familia, maestros que están enfrentando el reto de esos procesos de inclusión e integración y que tienen que saber de qué van a echar mano. Una es el 22, otra es el 25, son de 8 a 1 de la tarde. Y por último nos vamos con nuestros niños, ahí sí hablamos niños y jóvenes, que sería una jornada cultural del 28 de octubre. Estamos ahorita elaborando el programa, esperamos hacerlo junto con Infoculta.